Bueno mi linda gente, ahora vamos con otro video más mi linda gente, deseando que tenga feliz año nuevo mi linda gente, pero ahora vamos a hacer este ensalada rusa mi linda gente, vamos a hacer ensalada rusa y para la ensalada rusa necesitamos remolacha, papa, zanahoria, cilantro y mayonesa mi linda gente, así es que estos son los ingredientes mi linda gente, a mi estilo no olvide que esta receta que yo ustedes miren mi canal son a mi estilo mi linda gente, a la ensalada rusa usted le puede agregar lo que usted quiera, pero yo en este momento le estoy enseñando a mi estilo, así es que ahora procedemos mi linda gente, vaya mira aquí vamos a cortar la remolacha verdad, yo la corto así en estos trocitos, usted la puede cortar de los trocitos que usted guste verdad mi linda gente y aquí procedemos, miren, ya la tenía zancuchadita verdad, así es que miren, así es que miren, así la estoy trocitos, mi linda gente, ya sabe que usted está viendo en Dinablog 503 como hacer ensalada rusa a mi estilo mi linda gente, Así es que aquí procedemos Vaya, mire, aquí procedemos con la papa La papa la puede picar, verdad, como usted guste También está zancochada ya La pone a zancochar tantito cuando la sienta blandita, verdad, mi linda gente Y mire, y la pelamos, verdad, mire Así, verdad, así es, mi linda gente Que esta ensalada usted la puede acompañar con cualquier comida, verdad Con cualquier comida seca, a mí me encanta la ensalada rusa Es bien rica, me encanta, mi linda gente Así es que aquí vamos, mi linda gente Vaya, mire mi gente, aquí continuamos Ay, ya ponete al otro lado, creo Aquí continuamos con la picada de la papa, mi linda gente Mire, a mi estilo, verdad, usted sabe que Aquí le enseño cómo cocino Yo a mi estilo, mi linda gente, ya sabe usted Bueno, mi linda gente, aquí seguimos, verdad Con esta papa Ya terminamos Ah, no, me falta un pejito aquí Vamos a hacerle aquí, mi linda gente Grandes pedazos Grande pedazos que me miran, mi linda gente Es que mire, que cuando uno está en el video, verdad, se le va el 20 Digo yo, siempre me va el 20 en alguna cosa Pero ustedes me entienden, mi linda gente Así es que, mire, estos pedazos me quedaron unos bien grandotes, verdad Pero bueno Así es que, aún usted la hace Este, hace los cortes como usted guste, mi linda gente Bueno, mi linda gente, aquí vamos con la zanahoria, verdad Así es que, mire, como la parto yo Usted, mi linda gente, y la puede partir de otro modo Es su decisión, verdad Yo le tenía como la parto yo Así es que, aquí va también Ya la zanahoria la tenía zancochada Media zancochadita, verdad Y entonces empiezo a hacer así, mire Los toquitos así, mi linda gente Ya sabe que esta ensalada rusa La está haciendo a mi estilo Usted le puede agregar aquí, este Lo que quiera, hasta le puede poner ejote Lo que usted guste, mi linda gente, como usted quiera Así es que Vaya, mi linda gente Ahora está aquí los Los, tengo aquí el cilantro, mi linda gente Así que lo vamos a picar de esta manera Cilantrito, ya lo tengo lavado, verdad Aquí tengo el cilantro, mi linda gente Para revolverle a la ensalada, verdad Mi linda gente, aquí mire Ya sabe usted los ingredientes que yo utilicé Vamos a poner esto por aquí Y se lo vamos a colocar, mi linda gente Aquí, mire Aquí, mi linda gente Y acá le vamos a colocar también, mire La remolacha, ya, verdad Mira la remolacha Ahora, mi linda gente Le vamos a poner un poquito de sal Espéreme, ay, permítame, mi linda gente Mire, mi linda gente Si usted quiere, no le puede poner sal, verdad Pero sí, yo le voy a echar una pizquita de sal Porque a mí me gustan las cosas media saladitas Mire, ahí le voy a echar la pizquita de sal Y ahora vamos, mi linda gente A colocarle mayonesa, verdad Vamos a colocarle mayonesa, mi linda gente Y vamos a revolver Mire, vamos a revolver Mayonesa hay que echarle suficiente, verdad Más Pero ahorita vamos a revolver, mi linda gente Para ver Cómo nos Se nos imprime todo La mayonesa en toda la Verdura, verdad Así que no olvide usted que esta receta Que yo he hecho a mi estilo Es papa Zanahoria Remolacha Y cilantro, mi linda gente Así es, mi linda gente Que esta es la La Ensalada rusa Echarle un puñito Ay, qué rica está Ya me le enví los dedos, mi linda gente Ay, qué deliciosa está Ya un poquito más De Mayonesa, mi linda gente No olvide usted cuál mayonesa yo utilicé Yo utilicé esta, mire Pero usted puede usar la La mayonesa que quiera Hasta la vegetal que hay Usted la puede usar Entonces, mi linda gente La mueve así Mire, ya vio usted que hacer La La ensalada rusa Es fácil y rápido, mi linda gente Mire, qué rico va a quedar esto Mi linda gente Así es que aquí está La ensalada rusa Mi linda gente Así es que ahora Vamos a probarla Vamos a probar la ensalada Cómo me quedó, mi linda gente Mire cómo me quedó Mire cómo se ve rica Mi linda gente Es que vamos a probarla Ay, mi linda gente Está súper deliciosa Riquísima Así es que mire Aquí les presento Mi ensalada rusa Mi linda gente Rica, fácil Y rápido de hacer No olvide que los ingredientes son Papa Zanahoria Cilantro Y un puñito de sal Y mayonesa Lo que yo le eché Verdad, mi linda gente Y la remolacha Pero ya la dije, ¿verdad? Ya la dije Ok Los ingredientes son Remolacha Papa Zanahoria Cilantro Mayonesa Y un poquito de sal Que yo le eché Porque ese es mi gusto Usted no lo eche Si no quiere Pero mire Aquí le presento Mi ensalada rusa Mi linda gente Mire Qué rica Me quedó fácil y rápido De hacer, mi linda gente Y con esta linda receta Mi gente Me despido DinaBlog503 Tengan un feliz Año nuevo Bendiciones Mi linda gente Éxito en toda su labor En todas sus Metas Sus sueños Que usted se proponga Suscríbase Comparta Dele like Este Comente Y aquí estamos Para servirle Mi linda gente Aprendiendo a cocinar Como DinaBlog503 A su estilo Mi linda gente Bendiciones